para ustedes para que lo disfruten si hay con una música de fondo luego lo puse y pues bueno sin más también ya saben que para atrás está el lago ya luego va a tocar visitar las islas que están ahí lo que es yuno en ipacanda que tengo mucho mucha curiosidad por visitarlos esas visitar esas islas y pues bueno sin más ya saben cualquier novedad pues se lo voy a documentar para que por medio del canal de los portavoces pues lo conozcan disfruten las tomas y pues todo lo demás un poco de información sale la información que me enteró en el lugar y la información que puedo investigar previo al arriba al lugar y pues bueno ya saben suscríbanse al canal su amigo alfred instagram y todo lo demás campanita y todo ese desmadre ahí estamos ya luego si vas a otro lugar ya luego estaremos en otras yacatas en alguna otra parte de la república nos vemos amigos cuídense mucho y ahí está miren ya saben los portavoces chau chau